que no llegaban a los lugares donde tenían que llegar. Y hay otra sospecha que tiene que ver con editoriales ad hoc. Ah, claro. Claro, creadas específicamente a los fines de, bueno, imprimir estos libros y ser parte de los... Así como un gobernador le decía a un empresario, amigo, armate una empresa de construcción y te doy la licitación. Exactamente. O armate un medio de comunicación. O armate un medio de comunicación. Uy, cuántos medios de comunicación armaron, rebotaron y cayeron. Che, el dato más importante de la economía hoy, es el dato proyectado de baja de inflación o el dato de la recaudación. Algunos creen que lo más impresionante hoy, el dato más impresionante, Pancho, corregime, Camila, corregime, lo saludamos a Domecq ya, es el dato de la recaudación. ¿Me pones el dato en uno de los tuits que andan circulando y lo analizamos, Lari? El gráfico de Camila, dale, ponelo. ¿Qué significa esto? Bueno, Luis, acá estamos viendo qué pasó con la recaudación del Estado. Por supuesto, esto por qué es importante, porque de un lado está el gasto público y del otro lado están los ingresos públicos. Esas dos cosas tienen que confluir para cerrar el déficit fiscal. El mal dato es que hubo una caída cercana al 13% interanual entre abril de 2023 y abril de 2024. Es decir, el Estado está recibiendo menos ingresos. Pero hay algunos buenos datos dentro de esto. Por supuesto, fíjense la caída del 9% en el IVA. Entre IVA y ganancias se recauda cerca de un 54% de lo que el Estado mensualmente percibe. El IVA cayó 9%. Pero de mes a mes hubo un dato muy interesante que destacaba recién Nadina Arganeñas de IARAF. Dice, de mes a mes, de marzo a abril, en realidad IVA y ganancias, la recaudación por esto, creció. E incluso, dice, es el crecimiento, es la mayor suba en los últimos 5 años de mes a mes. O sea que, para algunos, y ahora tenemos un tuit que acaba de repostear mi ley, anticipa que tal vez en marzo efectivamente se llegó a ese vértice inferior de la B corta, ¿no? A partir de ahí, ¿podemos recuperar? Es la pregunta que nos hicimos. Mientras ponemos el tuit que reposteó mi ley, le preguntamos a Dome... Ah, ahí está, es un tuit que... Es de Antonio Aracrea, el exfuncionario. ¿Qué dice, Pancho? Funcionario del gobierno anterior, lo que dice, lo que está tomando Aracrea es solamente el IVA, no IVA y ganancias, como Nadina Arganeñas, sino solamente el IVA que marca actividad. ¿Qué dice? Que en términos reales, abril contra marzo habría crecido 8% neto, si toma una inflación estimada de 7 y pico por ciento. Entonces, lo que está indicando es, ojo, porque si esto se confirma, quiere decir que en marzo puede haber sido el piso y a partir de ahí, la famosa B corta de la que habla el gobierno podría ser real. O sea, la buena noticia acá sería, Domecq, que eventualmente esto demostraría, sería un síntoma, un dato del crecimiento de la economía. Bueno, habrá que ver qué hay adentro de ese indicador. Hay distintos impuestos que de alguna manera marcan el ritmo de la actividad. El IVA es uno de ellos, pero ese IVA que estaban mostrando ahí es el IVA total, tiene un componente impositivo y un aduanero. Con lo cual habría que ver adentro de ese IVA, sumado con ganancias, solo impositivo, con débitos y créditos, si efectivamente eso está sucediendo. El dato de recaudación consolidado da cuenta de que tenemos una caída en el nivel de actividad importante, eso está pasando factura en la recaudación en términos reales. Ese menos 12 se contrata contra un menos 14 de marzo. Yo me animo a decir que la economía en marzo-abril está transitando un piso. Digamos, eventualmente se empieza a subir un poquito. ¿Qué está? ¿La caída está transitando un piso? La economía está transitando un piso tal vez en el nivel de actividad. O sea, es el... Es el vértice inferior de la eventual B corta. Ah, el tuit que vos pusiste ahí, ¿no? A ver, ponelo, contanos, dale. ¿Esto es lo que decís? No, esto es precios relativos y tiene que ver con el tema de la inflación, de las prepagas y demás. Ok, contanos. Déjame decirte un tema con respecto... O sea, eventualmente la economía puede estar transitando un piso. Digamos, le faltan fundamentos para empezar a transitar la fase de inversión, claramente. Empecémoslo de esta manera para que se entienda. La economía es oferta y demanda, es producción y gasto. ¿Qué es la oferta? La producción es el famoso PBI, viene a ser una especie de motor de un auto. ¿Qué tenemos en la demanda? Cuatro ruedas, cuatro componentes. El consumo privado, el consumo público, gasto público, las exportaciones y la cuenta de inversión. Para que esta economía se mueva, estos componentes de la demanda tienen que empezar a avanzar. Son ruedas que tienen que tirar para adelante. Entonces yo, digamos, vamos una por una. ¿El gasto público está tirando para adelante o está tirando para atrás? Para atrás. Para atrás. ¿Por qué? Porque tenemos un enorme problema fiscal y hay un intento de estabilización. Bueno, entonces esta rueda tira para atrás. ¿La cuenta de consumo en los primeros meses del año tiró para adelante o para atrás? Para atrás. Muy para atrás. ¿Por qué? Bueno, porque caen fuertemente los ingresos reales. ¿Qué son los ingresos reales? Los salarios, las jubilaciones, las pensiones, etc. Y además la economía empieza a perder algo de empleo. Entonces esta rueda, que es la más grande, tira para atrás. ¿Qué pasa con la rueda de inversión? ¿Tira para adelante o tira para atrás? Tira para atrás también. Tira para atrás. ¿Y por qué? Y bueno, porque la construcción se cae, la obra pública se cae. Pero entonces, ¿son todas malas noticias? No, yo quiero entender cómo esta economía va a empezar a recorrer un sendero de recuperación. Tenemos la cuarta y última rueda de las exportaciones. ¿Tiran para adelante o tiran para atrás? Para adelante. Muy para adelante. Está creciendo casi 20%. Entonces, si uno piensa en estas cuatro, ¿qué va a pasar con las exportaciones en los próximos meses? Va a tirar cada vez más para adelante. Y tenemos la contrasequía, el agro recuperándose. Este año el agro va a crecer más de 30%. ¿Cómo le dicen a la buena noticia de que no va a haber sequía? Le dicen contrasequía. Contrasequía. Es la contraseca. Qué raro que son los economistas para hablar, ¿no? Bueno, dale, adelante. Hay que hablar con los meteorólogos también. Sí, sí. Bien. Minería, petróleo, todo. Y tenés todo el sector externo empujando. La cuenta de inversión en algún momento, en la medida que se afiance el intento de estabilización y de alguna manera hay un sendero de mayor normalización económica, probablemente empiece a motorizarse. El crédito es importante. Y los logros institucionales también que le dan como un paraguas de seguridad jurídica. Efectivamente, la ley base es importante, los créditos hipotecarios son importantes. En eso, digamos, la baja consecutiva y pronunciada del costo del crédito. Recién charlábamos con Gabriel Martino, con Jonathan Loidy. Hay quienes dicen, bueno, baja el costo del crédito, baja la tasa del Banco Central, pero todavía seguimos en cepo. El presidente dice, todo lo que no absorba el Estado en el financiamiento se lo vamos a dar al sector privado. O sea, lo va a recibir el sector privado. ¿Cómo explicás esa transición? ¿Por ahí puede venir también otro de los motores de la recuperación? Sin lugar a dudas. Pero déjame explicarlo en este momento. Yo dije, bueno, la economía es un auto, tiene un motor, el PBI, cuatro ruedas es la demanda. Las ruedas de adelante, digamos, de la acción, si querés tracción delantera, es la cuenta de inversión y la cuenta de exportaciones. Las economías en el mundo crecen, crecen, crecen y crecen porque avanzan con las ruedas de adelante. ¿Qué tenemos en las ruedas de atrás? El consumo y el gasto público. Argentina desde hace 12 años le da la rueda atrás y va a la banquina, de la rueda atrás a la banquina. Hoy tenemos un cambio en la configuración del modelo de recuperación y crecimiento. Y para esta rueda de inversión el crédito es fundamental. ¿Sabés qué pasó en los últimos 20 años? Y en realidad, ¿cómo llegamos al año pasado? De cada 10 pesos que depositamos en los bancos, 7 los absorbió el sector público. El agujero fiscal y el problema en la balanza del Banco Central. ¿Pero por qué, digo, qué impacto tendría en la gente esto? Dejame entenderlo porque yo entiendo lo que vos decís y técnicamente uno lo puede seguir. Lo que está a punto de decir en la ecuación. Si cada 10, 7 se lo llevaba el Estado, en el cambio de paradigma, ¿qué pasa? Esos 7 vuelven al sector privado. ¿Qué es el sector privado? Las empresas y los individuos. De alguna manera es, bueno, dijimos, la rueda del consumo de la más grande está tirando para atrás. ¿Por qué tira para atrás? Porque caen los ingresos reales. ¿Por qué caen los ingresos reales? Porque en el arranque de la estabilización vos empezás a sincerar mucha inflación reprimida. Es el fogonazo de inflación de diciembre y los ingresos de los jubilados y los asalariados se derriten. Cuando vos empezás a estabilizar la economía, ese ingreso real deja de caer, empieza a encontrar una cuna y fíjate que en marzo dio positivo. Ahora, si yo complemento un proceso en el margen de recomposición de los ingresos, apuntalado con crédito porque baja la tasa y puedo empezar a apestar la vuelta al sector privado, yo puedo acelerar el proceso de recuperación. Bueno, está bien. Eso en cuanto a recuperación económica. Pero el dato, otro dato fundamental, además, no es la... ¿Cómo está bajando la inflación? No está bajando, según todos dicen, entiendo yo, fuerte la inflación. ¿Qué inflación se espera en abril, Pablo? Una inflación rodeando el 8 barra 9%. ¿Qué inflación se espera en abril, Pancho? 8, 9. Camila, 8, 9. Fernando Marú dijo más cerca del 8 que del 9. Bueno, al que me contradiga se va el programa. Así que, de 8 a 9. Es una democracia. ¿Y por qué algunos están diciendo que el gobierno está trabajando fuertemente en que la inflación de mayo esté cerca del...? 5. 5. ¿Alguno? Yo escuché, creo que Alfredo Sainz lo dijo, ¿no? Él estaba escuchando a la radio, el observador. A vos te lo dijo, ¿no? Sí, sí, a mí me lo dijo. Yo estaba escuchando. Ay, gracias por escucharme. Está bien. Te escucho. Entonces, te dijo, no me acordaba dónde lo dijo. Sí. Y dijo, el gobierno está trabajando mucho y esperando que la inflación llegue a 5, pero la inflación del 5 de mayo... Bueno, pero eso te está... La tasa de interés que hoy la baja el Banco Central de 60 a 50 te da 4, 1, ¿no? Más mensual. ¿Y eso qué significa? Y siempre tienden a confluir. Si el gobierno espera, si baja la tasa en esa magnitud, quiere decir que espera una inflación equivalente. A ver, hay un retuit de Milley, ¿no? No, porque cuando el presidente Milley retuitea es porque o valida o le interesa o quiere... No, valida, valida. Valida siempre. Está muy atento a los economistas, a las consultoras económicas para ver... Pero hoy, ahí está. ...a dónde, digamos, a aquellos que, digamos, calculan lo que da o coordina con el plan, con su plan. ¿Cómo hay que leer este cuadro? Bueno, es la inflación de abril, es la proyección de Econews y, bueno, es un tuit de Osvaldo Mendeleev que habla del 5... No, Mendeleev. Mendeleev, ahí está, que habla del 5% mensual, ¿no? Me parece un pronóstico demasiado optimista, pero... No, bueno, pero esto es consumo masivo, ¿eh? Claro. Alta frecuencia de consumo masivo. No, supermercado, dice. Inflación de alta frecuencia de supermercado. Sí, consumo masivo. Se cayó con un piano. ¿Qué es la núcleo vendría a ser? Bueno, no sé. A ver, dice Mendeleev, se cayó con un piano la inflación en abril, 5% mensual, le dio Econews, tremendo. La inflación de alta frecuencia, corregime, Esteban, por favor, es la que saca la desestacionalizada, digamos. Es la que va midiendo todo aquello que no sea un componente excepcional, digamos, justamente del mes en curso. Algo que pueda ser estacionalmente alto. Y esa es la inflación, o el core, como le llaman, el corazón de la inflación. Y eso es lo que le está dando en niveles del 5%, 6%, es lo que calcula el gobierno, Esteban. Sí, una cosa es la inflación núcleo core, que es la inflación subyacente, digamos. Es el corazón del proceso inflacionario. Después tenemos otros precios que van, que son los regulados, ahí están las tarifas de servicios públicos, por ejemplo. Y después hay muchos precios que son estacionales. Entonces, cuando uno saca los precios regulados y los precios estacionales, se queda con la núcleo, están mirando el proceso inflacionario subyacente. Nosotros, en la consultora, la inflación de alimentos y bebidas en GBA nos dio 5,7% en abril. Y la inflación general nos dio en la zona de 9,5% aproximadamente. Da cuenta de un proceso de baja de inflación, pero tal vez no es la baja que necesita el gobierno o el programa económico. Entonces, ahora es donde estamos viendo, yo diría, la parte difícil de bajar la inflación. Porque uno si empieza sincerando, precios relativos, ¿cuál es el primer precio relativo que se sinceró? El dólar, salta de 3.50, 3.00, después vienen los combustibles, después vienen las tarifas, después fueron las prepagas, ahora volvieron las prepagas, transporte, etc. Ahora, ahí está el fogonazo inflacionario de diciembre, 25, enero 20, baja la espuma, 13, febrero 11, pareciera cerrar en 9 y pico. Ahora, la pregunta es qué hace falta para llegar la inflación a 1 o 2% mensual. Ahora viene la parte más difícil. Esta es la parte complicada. Igual el dato positivo es que si de abril los mejores números son de las últimas semanas, te ahorrás algunos puntos de inercia que venías arrastrando. Yo pregunto. Para mayo, digo. Yo pregunto. Viste, muchos no compran la hiper, pero bueno, se iba una... La inflación mayorita, el 54, te llevaba a... ¿No está bajando fuerte la inflación? Y si la inflación está bajando fuerte. Por supuesto que el presidente, a veces, ¿qué hace? Va hasta el fondo con la tendencia, simplifica y dice cosas como la economía está creciendo como... Como pedo de bús. Como pedo de bús. Ah, o dice, los salarios le están ganando a la inflación. Pero cuando la inflación baja, se desacelera. ¿El poder adquisitivo del salario sube o no, Domecq? Una cosa es si la inflación está bajando fuerte o no, lo podemos analizar, discutir. Otra cosa es si se recomponen los ingresos reales. Bueno, por eso pregunto. Porque marzo te dio positivo, digamos. En términos, los ingresos reales le ganaron la inflación. El RIP te dio 14, la inflación fue 13. Bueno, comparase al mismo mes, papá. Entonces, claro, si yo lo pongo en términos de manzanas, el poder adquisitivo, vos venías en 100, en diciembre te fuiste 80, en enero 75, en febrero bolista de 75, después a 77. Entonces, empezás a tener un proceso de recuperación en el margen, porque la inflación baja y los ingresos, bueno, empiezan a recuperarse. Ahora, en términos de la velocidad, ojo, porque acá hay una carrera disparada nominal que está muy despareja, muy desalineada. Y esto empezó en diciembre, enero, un crawling al 2, una tasa al 10. ¿Qué es el crawling? El crawling es la tasa de evaluación que hace el Banco Central, que es una de las tantas anclas que tiene el programa. Entonces, ahí la pregunta es, si este sendero de baja la inflación es consistente en términos macroeconómicos, y pareciera ser, por las medidas que estamos viendo, bueno, que hay una batalla adicional que dar. Y esto es las prepagas volviendo para atrás. Ahora vamos a hablar de las prepagas. La postergación de los servicios públicos. ¿Y por qué te preguntás si es consistente? Pero déjame decir una cosa. Para, ¿por qué te preguntás si es consistente? Porque, o sea, perdón, no lo digo por vos, ¿eh? Yo veo que lo que está pasando ahora, a algunos le dicen sintonía fina, ¿no? Corrigen algunos precios, la prepaga, la parte para allá. Y vos planteás las palabras consistente. Pero, ¿sabes por qué? Porque es una discusión de los economistas de la academia. ¿Viste por qué Millet se pelea y bardea a su estilo? Sí. Por más que no nos guste, y lo hace. A Domeclo, perdón, ¿no todavía? No, a Domeclo no lo mencioné. Ah, bueno. A los grandes economistas clásicos, porque dicen que no la ven. Bueno, porque, y yo le iba a preguntar a Esteban, Millet, el presidente Millet, tiene una concepción de la inflación como un fenómeno netamente monetario siempre y en todo lugar. Entonces, su obsesión es bajar la emisión monetaria a cero. Y ayer lo explicaba, por supuesto, siempre no es fácil de explicar al gran público. Es, todavía no puede dejar de emitir porque todavía tiene razones de emisión. Esteban, entonces, cuando ves la dificultad en bajar la inflación, ¿tiene que ver con esas obligaciones de emisión que todavía tiene el gobierno? Separemos causalidad de transmisión. Y yo le doy la derecha al presidente, la inflación en la Argentina va a desaparecer. Y esto es una muy buena noticia. Por fin lo dijo, porque iba... Le saqué un título. No, no, porque vos le preguntás. Anotá más juro. Pará, le preguntás. Buenas noches, por sí o por no. Bueno. No, no, no. Déjame que te diga. Me va a dar algo. Es que lo conozco, Esteban. No, no, está bien. Hay que escuchar. Digamos, si atacamos las causas del problema, el problema fiscal, el problema monetario, el balance del Banco Central, es una cuestión de tiempo, la inflación en la Argentina se va a resolver. Y esto es una gran noticia. Después hay un tema de secuencia de transmisión y de cómo es este proceso para lograr esto. Y ahí es donde el programa tiene que estar muy bien calibrado, muy bien instrumentado, muy bien... Sintonía fina. Sí, como quieran. Pero tenés que tener, digamos, un tratamiento y una ejecución y una instrumentación del programa muy preciso. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando uno va al austral y a la convertibilidad, un programa que tiene al plan austral en el 85 y la convertibilidad en el 91, un programa que tiene la convicción y el liderazgo político que necesita tener un programa para estabilizar, este presidente lo tiene, un diagnóstico acertado lo tiene, después viene el equipo económico, el programa y demás, y tiene que tener consistencia, comunicación, capacidad de ejecución y darle, el austral de 30 se fue a 7, de 7 a 3 y a 2 en 4 meses la inflación. Y la convertibilidad de 27 se fue a 11, de 6 a 3 y a 2 en 4 meses. Bueno, ahora volvemos a vos, Esteban, pero lo que está pasando ahora con las prepagas, Pancho, es, perdón, yo repito el concepto porque es el que más me queda en la cabeza, corregime, Pablo, es sintonía fina, es querer corregir... Es lo que hay. No, es lo que hay. Es la urgencia de la que hablaba recién Esteban. El gobierno necesita que la inflación, que va a caer indefectiblemente, porque hay una restricción fuerte monetaria, caiga rápidamente. Y en esto consistió...